hola hola hoy vamos a almorzar mollejas miren guisaditas con papas y cilantro vamos a acompañar con un pajito de queso duro no queremos engordar mamá berta y jessy no quiero ver si mamá berta y jessy dicen que no quieren engordar quieren estar figuras es que nosotros nunca hemos sido gordas mamá es la cámara nunca hemos sido gordas nosotros vaya mamá es que la gente se equivoca esto mejor en un plato de sopero lo hubiéramos comido porque la salsa vaya jessy baja por el juguito dice usted oye este es el de cualquiera mamá cualquiera yo siento que he servido iguales para que engordemos parejo para que las tres salamos iguales y las tres los hagamos pechitas iguales a mi siempre me gusta el que tenemos poquito vamos a engordar iguales no se preocupe porque me voy yo sí pero me voy ay sí la pobre ella sí se tiene que ir siempre comiencen ustedes porque creo que es que viene póngale allá mamá allá está el salero y nunca traemos pero ahorita no íbamos a ocupar sal ya está todo sí hicimos ensalada no queso voy a traer con papas y mollejas suficiente para comer verdad ay si ya vieron ya me pasa de tu plato si que miren ve como en plato pacho miren se miren el gran volcán pero no es bastante es poquito porque el plato son pachitos pachitos verdad y también si fuera en plato hondo verdad pero como aquí vamos a comer chupuneado con la tortillita caliente y la salsita tortillita caliente y salsita vamos a comer así es que bueno pues vamos a darle gracias a nuestro padre verdad porque él es el que permite que hagamos todo día a día así es que vamos a esperar que venga y ver para hacer la oración porque ella no trayendo otra cosa de comida también para acompañarlo verdad porque con esto no vamos a comer arroz porque lleva papa ni una ensalada nada si ustedes ya quieren comer con una ensaladita de repollo de lechuga como sea la pueden preparar verdad si de ahí miren lleva papa lleva de todo tomate y chile todo eso ya es otro con quemaje que lleva allí por eso no vamos a tomar también rico de la gente si bien y el cilantro le dio un toque tan rico no las hay no haya mejor en una bolsa blanca hasta en una bolsa blanca había del primero que trajo ah pero es que me acordaba pero no lo haya vamos a orar lo hemos orado hay que darle gracias a dios siempre por las horas de comida que le da porque él es el que permite que podamos tener para comer verdad vaya oremos ahorita porque siempre hay que darle las gracias a nuestro padre gracias gracias bueno pues vamos a disfrutar esta rica comida verdad y buen provechito para ustedes allá si están desayunando están almorzando están cenando buen provechito mi gente linda y buen provechito para nosotros acá gracias y miren tenemos que almorzar rápido porque tenemos venta para la tarde si vamos a salir a vender fíjense vamos a salir a vender ya les digo si ustedes van a querer verdad alguna cosita allí solo digan lo que quieren que les preparemos para venir a comprar y nosotros salimos a prepararselo miren yo así voy a comer miren chupuleadita la salsa me gusta no me gusta no me gusta no me gusta como me gusta me gusta Vaya mira, fíjense que no les echamos, les dijimos en el primer día que les íbamos a echar chiles machacados, chilpepe, pero como hace daño por el colon, no se puede. Así es que nos quedamos con picadas cuando hicieron las mollejas, bacón. Pero aquí le podemos dar la pena. Ahí pónganle ustedes. Así es que no pude irnos. Fallamos. No es porque está el chilmol, ¿verdad? Queda rito, ponemos a la pena. Así es que miren, le vamos a poner nosotros aparte. No sé, pero para que ustedes ya no los vean porque lloramos. Una vez me hizo llorar un chile a mi época, sentía hasta amarga la boca. Y no dejaba de salirme y salirme lágrimas. Y mira, hay un chile que hasta le da hipo a uno. El gran hipo que no es. Yo nunca, nunca, nunca he probado un chile así. Y era jalapeño. Pero yo sentía que iba hasta amargo y las lágrimas como así, pero no me paraban de salir y salir de lo fuerte. Bien horrible. O sea, los chiles jalapeños sí son fuertes. Yo no he comido de eso. Le voy a dar que pruebe. Bueno gente, esperamos les guste el video. Nos sigan apoyando y nos veremos hasta el próximo video. Hasta pronto. Espero que Diosito me los cuide y me los bendiga.